bienvenido mis amigos una vez más a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a presentarles con ustedes el nissan creo que es una urban 350 ya sé que este modo tiene tiempo que salió ya los se los de o se los de o si se los de o es que pues el tiempo el tiempo el trabajo la trabajación todavía papi youtube no me paga bueno vamos a comenzar seleccionamos tres kings o tenemos la de base v está bien momento de regreso con ustedes y bueno mis amigos esta es la nissan que es una urbán a los nbs 300 perdón porque como se la mostró la primera vez que desactivó la actualización de shaders disculpen esa parte y bueno vamos a comenzar el azul y vaso ok contamos con una animación que es la pierna para abrir aquí el portón trasero y es la única animación que tenemos ahorita en este en este momento las puertas tenemos contamos con tres puertas la primera al lado del conductor aunque cerramos la de los pasajeros y para subir al al copiloto así que nosotros vamos a subir por el lado del copiloto se siente extraño subirte aquí pum 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 cierren la puerta ok bueno muy aparte de los asientos genéricos de acá adelante porque son muy genéricos y aburridos en la parte de atrás no podemos decir lo mismo contamos con asientos de tela si son de tela y pues la mejor parte que parece esto como una limosina son gustan muy muy genial los asientos tenemos unas barras para que te agarres barras de barras cromadas muy bien hechas muy bien por todos lados no sé si se pueden no podemos abrir nuestras ventanas no me parece que no ya pedí demasiado jeje pero en fin luces interiores funcionan como tal es una convicción no necesitamos alumbrar demasiado y todo muy bien por acá ahora basándonos aquí funcionan nuestros otros nuestros retrovisores aunque pues por la posición de manejo pues no sé no podemos apreciar muy muy bien todos pero si podemos empezar el de tu lado de tu lado izquierdo pues está muy bien palanca de cambios palanca de cambios bueno la palanca de cambios no tiene ninguna ahora sí que animación no tenemos animación de palanca de cambios tenemos una linda para que ponga un lindo lugar donde pones tus monedas un volante bmw aunque seamos una una nissan ahorita vamos a ver si funciona bien el el taglados tacómetros hasta lo checamos y pues en el caso del polarizado pues si pues te limita algo la vista miren que como se ve por acá bueno ahora por fuera lo que me llama mucho su atención son sus llantas sus llantas me llaman porque están hechos están están como un estilo deportivo y se les ve muy muy guay muy guay la verdad se ven muy geniales sus llantas me gusta ya que andamos por aquí luces 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 exteriores mientras jolib 이거 salvo jolib ok no cambia bueno sí si si cambia bueno nada más te lo tiras más alta funcionan sus sus luces ve como alumbra por acá abajo rojo muy muy genial luces de freno funcionan luces reversa funciona intermitentes funcionan son intermitentes extremadamente veloces no cambia nada por dentro y pues sería todo vamos a subir a nuestros pasajeros subale, subale le quiero llegar a mi casa ok, para subir los pasajeros no es muy normal como está subiendo suben chocando la puerta pero por dentro pues realmente se acomodan bien como debe de ser vámonos chofer ah mira incluso hasta una acá delante se subió bueno ya vemos que el tecómetro no funciona el claxon pues sí funciona vamos a ir para atrás vamos a ir a mi casa a mi casa el tecómetro no funciona no funciona es el tecómetro no funciona es el tecómetro no funciona la puerta no funciona es Ok, es una caja manual de 6 cambios, no es de las más normales, estas son un poquito más rápidas, así que tienen que estar atentos al momento de dar el cambio, los cambios son como prácticamente las cajas normales, a tanta velocidad tiene que hacer el cambio, pero son cambios pues prácticamente es algo rápidos, y pues está bien por el caso que es un carro más chico, pero bueno, en un momento regreso con ustedes para dar mi reseña final. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba ahora muchachos! 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 poder hacer el cuello y va a ir algo lento así que tienes que estar abusado y más que nada si lo manejas por este lado porque tú te comentas no funciona así que tiene que estar si tienes esto activado lo que yo tengo lo que es el fps como porque aquí te marca el kilómetro a cuánto vas pues ha abusado ahí para ver en qué momento tiene que dar el cambio de ahí el diseño está bien las luces pues son agradables las llantas me gustaron pero que hay un pero si se dieron cuenta en el manejo como que las llantas como que andan bricoteando como que quieren en cualquier momento salir volando y eso no me gustó ahora él dicen en la casa de la palanca de cambios pues le faltan animaciones de palanca de cambios igual función del tacómetro pero que después se vaya mejorando el poderizado no es el máximo más de mi agrado por el caso que está muy abajo y pues sí pierdes algo de visibilidad pero bueno en fin lo que es el interior por dentro en el caso de los pasajeros es muy bueno las luces son muy buenas me gustan este la llanta de un men fascinaron ese estilo deportivo si tiene sus pros sus contras pero pues para mí si yo este modo se va con un 9 de calificación y bueno mis amigos espero que te haya gustado esta vídeo reseña si es así déjame tu like si no te gustó por ponerle como tú gustes comentar acá abajo que te pareció este modo para que yo en un momento determinado lo lea si en redes sociales como yo si maneja xd y nos estaremos viendo en un próximo vídeo no te olvides suscribirte wey